Una vez estando en Krill, aproveché para, por la mañana, hacer el típico tour de la Cascada de Cusarare, el Lago de Arareco, la Cueva de Petra, el Valle de las Ranas, el Valle de los Hongos y el Valle de los Monjes. Como estaba corto de tiempo y quería hacer rendir el día, por la tarde seguí explorando y me fui al fondo de la Barranca de Tararecua a nadar en las riquísimas aguas termales de Recuguata. Un increíble lugar natural para relajarte rodeado de unos paisajes impresionantes. Así que quédate a ver este video para platicarte cómo es la visita a las aguas termales de Recuguata y tú también puedas aprovechar tu tiempo en Krill al máximo. En camino de regreso a Krill, un poco antes de terminar el tour de Cusarare, Arareco y los Valles, le pregunté al guía qué más podía hacer por la tarde para aprovechar el tiempo. Él me propuso la opción de las aguas termales de Recuguata. Convencí a dos de mis compañeras con las que estaba haciendo el tour y decidimos irnos a Recuguata para aprovechar el resto del día. Pues ya de regreso aquí en Krill, pero ahora voy a ir a mi hotel para agarrar un traje de baño porque vamos a ir a unas aguas termales a ver qué tal está. Aunque no sin antes hacer una parada rápida para comer una riquísima pizza de queso menonita. Ahora sí, panza llena, corazón viajero contento, listos para nuestra siguiente aventura. Aunque el costo de este tour regularmente es más caro, nosotros acordamos con nuestro guía pagar 350 pesos por persona. Para llegar a las aguas termales de Recuguata, primero hay que manejar un poco más de 8 kilómetros por esta brecha y después habrá que recorrer a pie 3 kilómetros más. Una vez en el estacionamiento, nuestro guía Vladimir nos lleva a un mirador de la barranca de Tararecua donde nos promete una muy buena vista. Ya vi la vista de la barranca, se ve muy bien. Chéquense, ahí les va. ¿Preparados? 3, 2, 1. Miren, vamos a bajar hasta allá, hasta donde se ve el río que ni se alcanza a ver, pero bueno, hasta allá vamos. Vean qué chido, cómo se van moviendo las nubes, la barranca. Uf, súper padre. Pero bueno, dejamos este mirador porque hay que caminar hasta abajo. Los 3 kilómetros que hay que recorrer a pie son por este camino de piedra, donde la mayoría del tiempo estás acompañado de una espectacular vista de la barranca de Tararecua. Así que al mismo tiempo, vas caminando y disfrutando del paisaje. Hasta allá vamos, hasta el rillito, hasta abajo. El camino es fácil, pues vamos de bajada, pero no olvidemos que vamos contra reloj porque nos quedan pocas horas con luz de día. Pero ahí vamos, ahí va a Vladimir, nuestro guía. Bueno, vamos a seguirle porque ya me dejaron por andar grabando. Ahora, echarle buen paso. Echale el grito. ¡Vámonos, sí se puede! ¡Sí, sí se puede! Ya se quieren aventar al barranco para llegar rápido. Después de 40 minutos de camino, llegamos hasta abajo. Y pues sí se pudo, llegamos al río. Y también aquí está muy bonita la vista, ahí les va. Aunque resulta que no solo había que llegar al río, sino que el camino continúa todavía más. Pensamos que ya casi llegábamos, pero no, ¿eh? Ahí está el río, sigue bajando y nosotros seguimos caminando. Y ahí vamos otros que se dan 15 minutillos y nomás no le veo fin a esto. Pero lo que me preocupa no es la bajada, sino la subida. Pero bueno, ya estamos aquí, así es que no queda más que seguirle. Y aunque sea, darnos un remojón de dos minutos y regresar antes de que oscurezca, porque ya es tardecillo. Así es que, a darle prisa. Continuamos a lo largo del río y unos minutos después, por fin vemos nuestro destino final. En total nos tomó exactamente una hora para llegar aquí. Normalmente cobran 40 pesos por persona para entrar, pero llegamos tan tarde que ya no había nadie cobrando la entrada. Llegamos, llegamos. Al fondo de la barranca de Tararecua, las aguas termales de Recoguata. Estas aguas con temperaturas de hasta 35 grados centígrados brotan de la montaña, caen a estas pozas donde uno puede nadar y después se vierten al río, completando así su ciclo natural. A ver qué tal está el agüita. Tenemos poco tiempo, así que de volada me pongo mi traje de baño y listo para nadar. Pues ahora sí, aquí vamos. Se siente frío porque está lloviendo, estamos aquí en media sierra, pero el agua está calientita. Así que miren, saliendo de la montaña, agua termal, pues vamos para adentro. Hasta la puertita sale, está súper chido aquí. Aparte vean esta vista, vean. Entonces si estás aquí en un agua súper rica, con una vista súper padre. Tienen que venir aquí, vale mucho, mucho la pena. Después de un día de tanto turistear, por fin es momento de relajarse en este lugar donde hay tanta paz y tan poca gente. Pues de verdad, somos los únicos en este lugar. Ya sé que ya lo he visto 20 veces, pero muy padre. Aquí, el agua es fría, pero acá, uh, súper padre. Aparte no hay nadie, somos los únicos, porque casi todo el mundo viene por las mañanas. Y hoy llegamos por la tarde, lloviendo, menos gente viene. Pero no sé, estar en este lugar rodeado, ven estas montañas de aquí atrás, o la barranca, o como sea que le llamen. Muy, muy chido. Y el agua, súper, súper rica. De repente la lluvia recia, y este lugar rodeado de montañas en el fondo de la barranca, se vuelve cada vez más increíble. Y miren, lloviendo, a gusto. Cambio de alberca, y vamos al chorro de agua. Uh, súper calentito. Súper rico. Eso sí, les prometo que no soy el único pasándola bien. Cada poza de agua tiene una profundidad diferente, así que vamos a ver qué tal. Ahí va. Uh, está acá más hombra. Así no alcanzo a pisar. Dos metros. Bueno, casi. Hasta, de puntita. Qué lugar tan chido. Uh, chido. Uy, muy triste, porque ya no tenemos que ir, porque ya se va a hacer de noche, ya son las 7. Y nos queda todavía la subida. Pero bueno, nos falta última alberquita, ya que estamos aquí. Ahí va. Muy chido. Qué triste tener que irse de este lugar. Ahora nos queda la subida, por eso ahora ya no nos queremos ir. Estamos como niños. Pero está muy padre. Pues ya saben, cuando vengan a Krim, obligada, parada en Recoguata. Vale la pena muchísimo. Por cierto, aquí hay baños, vestidores, así es que por eso ni se preocupen. Ustedes nada más vengan a disfrutar. Eso sí, en este lugar no venden nada. Así es que vengan preparados con su botellita de agua, con lo que sea que quieran comer, o lo que sea que quieran. Porque no hay vendimia. Hora de acelerar el paso, pues nos queda poco tiempo de luz y mucho camino por recorrer. Pero ahora, de subida. Oigan, vean esto, no sé si se alcancen a ver. Allá en el río, aquí, un carro. Es un carro en el río que cayó, nos dice nuestro guía, desde acá arriba. Imagínense eso. Y según dice nuestro guía, que no se murieron, porque el carro se iba cayendo. Se salieron del carro antes de que se desbarrancara. Y el carro ya se fue hasta allá y ahí lo dejaron abandonado. 8 de la noche y seguimos caminando. Ya casi llegamos, ya casi llegamos, pero ya no se está dando la noche, en las 8 y media. Normalmente este recorrido se hace en la mañana. Por lo mismo de que no te agarre la noche, pero nosotros lo hicimos combinado. Lo que hicimos en la mañana, pues ya vieron los valles y todo eso. Y ahorita hicimos el carro de coheta. Entonces, si no quieren que les agarre la noche como a nosotros, pues lo mejor es hacerlo en la mañana. Pero yo personalmente creo que, así como lo hicimos, estuvo perfecto. Buena combinación. La mañana salió a conocer, turistear, valles, cansarte y eso. Y ahorita relajarte en las agüitas termales. Aunque te vuelves a cansar con la subida, pero creo que vale la pena. Faltan unos 10 minutillos y llegamos. Y ya, nos va a tocar el camino de regreso manejando de noche, pero pues de menos ya en el carro, ¿no? Lo que en ese momento no sabía, es que al llegar al estacionamiento, la camioneta no tendría batería, pues habíamos dejado las luces prendidas. Otro detalle importante, aquí los teléfonos no tienen recepción. En ese momento dejé de grabar, pues consideré más importante enfocarme en solucionar el problema y en ahorrar batería por cualquier cosa. Sin señal en el teléfono, el plan era caminar hasta la carretera, donde tampoco hay señal de teléfono, pero esperar que alguien pasara para ayudarnos. El problema era que, en primera, a esa hora circulan muy, muy pocos carros por esa carretera. Y en segunda, que la carretera se encuentra un poco más de 8 kilómetros de distancia desde el estacionamiento. O sea, unas dos horas de camino en la oscuridad en medio de la sierra. Y por si fuera poco, de subida. Afortunadamente, después de caminar durante unos 45 minutos rumbo a la carretera, por suerte, mi teléfono agarró un poco de señal en un lugar por donde íbamos pasando. Y de verdad fue suerte pescar señal ahí, porque poquito antes y poquito después, no había nada de recepción. El caso es que, en ese punto mágico de recepción celular, le llamamos a un amigo de nuestro guía para que fuera por nosotros. Esto fue lo que pasó 20 minutos después de esa llamada. Vienen por nosotros al rescate. Aquí, aquí, aquí estamos. No nos dejen. ¡Ey, ey, ey! Llegó el rescate por nosotros. ¿El rescate era? Muchas gracias por venir a rescatarnos. ¿Se les bajó la pila? Sí. Se quedaron las luces prendidas. Y los nuevos caos, pues sí, no nos lo... Se llegaron por los días. ¿Cómo se llamó el lado? Samuel. Samuel. Samuel llegó Sam y por nosotros. Samuel vino al rescate. ¿De la nada? De la nada. Y comió el lugar. Y pues aquí vamos, de regreso al estacionamiento en la oscuridad, por esta brecha que no está en las mejores condiciones. Pues ya vinieron a pasarnos batería. Y ahora sí ya, por fin podemos regresar. Gracias al rescate. Ahora sí, vámonos. Ya súper tarde después de haber caminado un montón. Pero bueno, lo bueno es que todo salió bien. Pues ya vamos ahora sí. Cansado, casi 14 horas después del inicio del tour de los valles, por fin de regreso al hotel para ahora sí descansar. En el siguiente capítulo. Qué buena vista, ¿eh? Vean esto. Pues batallamos mucho por el frío, porque hay veces que se acaba la leña. Pues miren qué lugar tan padre. Ahí les va hasta arriba. ¡Gracias!